El componente Recursos Genéticos Acuícolas del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Ejercicio 2020 apoya a pequeños y medianos productores con semilla acuícola de excelente calidad genética con el objetivo de incrementar la cantidad y calidad de la producción acuícola y pesca de embalse, contribuyendo a la suficiencia alimentaria y al bienestar de las familias que se dedican a esta actividad. El apoyo consiste en semilla de ostión hasta un máximo de un millón de semillas por acuacultor, trucha con un máximo de 50 mil alevines, tilapia con un máximo de 100 mil alevines y poslarva de camarón con hasta un millón de poslarvas. Los beneficiarios deberán de comprobar tener la capacidad instalada para la cantidad de semillas solicitada. Para poder realizar el registro al componente de recursos genéticos del Programa de Fomento a la Agricultura, Pesca y Acuicultura 2020, deberá de llenar la solicitud de apoyo en línea, para lo cual deberá de contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail, la cual es gratuita. Una vez confirmada la dirección de correo electrónico, deberá de poner el nombre y apellidos tal y como aparecen en su identificación oficial, su folio de registro al padrón de solicitantes y beneficiarios de la SADER y cargar algunos documentos necesarios, los cuales deberán de estar escaneados en formato PDF elegibles y en archivos no mayores a 10 megas. Añadir archivo, seleccionar archivo, abrir y subir. Todos los archivos deberán de ser nombrados de la siguiente manera, un número consecutivo, nombre del documento y nombre del solicitante. Para la identificación oficial podrá utilizar la credencial para votar vigente o el acta de nacimiento o pasaporte u otra identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el gobierno federal, estatal o municipal. En caso de no contar con esta, podrá solicitarla en las siguientes ligas. También deberá de subir la clave única de registro de población, URB, el RFC, el registro nacional pesquero y acuícola, el acta constitutiva o documento que acredite la pertenencia de la unidad de producción acuícola, el comprobante de domicilio nombre del solicitante, el documento que acredite la legal posesión del predio o permiso de fomento acuícola o concesión acuícola o permiso de pesca y de repoblamiento, los últimos tres avisos de cosecha o carta bajo protesta de decir verdad y el formato anexo 2 declaratorio del solicitante, el cual podrá encontrar junto con la convocatoria en la página de línea pesca. Descarga el documento pdf, lo puede llenar a mano o a computadora, imprímalo, fírmelo, escanéalo y súbalo al sistema. A continuación deberá de llenar algunos datos personales, género, si pertenece a una comunidad de indígena, la CURP, RFC, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, teléfono y dirección tal y como aparece en su identificación oficial vigente. Datos socioeconómicos Y la actividad para la que está solicitando el recurso, ya sea acuicultura o pesca. Datos de la unidad económica El registro nacional pesquero y acuícola de la unidad económica El registro de la instalación acuícola Número de permiso o concesión acuícola Vigencia Domicilio de la unidad de producción acuícola Especie cultivada Datos de la especie Variedad o especie Arte de cultivo utilizado Estancaría rústica Estancaría de concreto o geomembrana, jaulas, etc. Tipo de cultivo Extensivo, semi-intensivo e intensivo Superficie total inundada de su unidad de producción Hasta un hectárea de 1 a 10 hectáreas o más de 10 hectáreas Tiro de agua o profundidad en metros de la estanquería, jaulas o cuerpo de agua en el que realiza su actividad Densidad, organismos por metros cúbicos Alevines totales sembrados durante 2019 en piezas La talla en gramos que sembró durante el 2019 La producción total en kilogramos del año 2019 El tipo de alevines o larvas solicitadas Estado solicitante Cantidad de alevines o larvas solicitadas El número de organismos sembrados en el 2020 en caso de recibir este apoyo Y el número de producción esperado en kilogramos para el 2021 en caso de recibir este apoyo Los días preferentes de entrega El horario de entrega El lugar donde será integrado el recurso Las declaraciones del solicitante Las cuales se deberán de llenar en su totalidad Los términos y condiciones Alguna opinión sobre el programa Y en caso de que la solicitud ya haya quedado Se podrá enviar Quedará el registro Y se enviará una notificación de ingreso Y un documento anexo con el número de folio de dicha solicitud Es importante conservar el documento para posteriores consultas relativas al componente Recuerde que la fecha límite es el 15 de junio Puede solicitar asistencia en cualquiera de los centros regionales de investigación pesquera y acuícola del INAPESCA Al correo electrónico recursos.geneticos.gov.mx O bien al teléfono 55 38 71 95 00 extensión 55 070 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!